Alerta en Chile por el volcán Nevados de Chillas. Parece que hay un sismo allí y este volcán está expulsando cenizas. Las autoridades chilenas registraron, por supuesto, este sismo y mantienen la alerta amarilla por la actividad. Fíjense allí en aumento que se está registrando allí, en la cordillera de los Andes de la región de Nubles. Según los últimos reportes proporcionados por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, una densa columna de humo fue expulsada de la montaña con una altura de 760 metros desde el punto de misión y llegó hasta el norte de Neuquén, al lado, por supuesto, aquí, en Argentina, dispersándose hacia el suroeste. La alerta amarilla indica que el volcán está por encima de su umbral base y que el proceso es inestable, pudiendo evolucionar aumentando o disminuyendo esos niveles, por ende, una erupción probable se podría desarrollar en un periodo de semanas o meses. Las autoridades reportan este lunes este sismo asociado también a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico a una profundidad de 400 metros. Ante esta situación, se mantiene el perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor del cráter activo, restringiendo así el acceso de ingreso a estos terrenos de las comunas de Pinto y Coihueco.